Manos que Fueron clavadas por mí Heridas que Hablan de tu inmenso amor Por eso te llamo mi Cristo Por eso te canto Dios del universo Salvador de Dios Rey de toda la creación Rey de toda la creación Rey del amor divino Dios a ti me rindo Gloria te doy Santo Dios El plan soberano es para enviar a tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, salvador eterno. El plan soberano es para enviar a tu Hijo por la humanidad. Sancto, sancto, sancto. El plan soberano es para enviar a tu Hijo por la humanidad. El plan soberano es para enviar a tu Hijo por la humanidad. El plan soberano es para enviar a tu Hijo por la humanidad. El plan soberano es para enviar a tu Hijo por la humanidad. El plan soberano es para enviar a tu Hijo por la humanidad. ¡Santo! 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 ¡Es siempre el Señor! Dios soberano es Dios 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 Dios soberano es Dios